para usted la marcha verde bueno estamos aquí trabajando el tema ver cómo cumple la meta de convocatoria para un millón ya prácticamente el momento de comenzar cuando ya arranque hacia la boliva para poder evaluar y comparar con actividades anteriores a ver si la igualan o la superan muy bien de mi servicio y darme una carta de desahucio ellos son los dueños de la empresa deciden con quién trabaja muy bien no hay una motivación extra no cree usted hasta el momento no conozco porque simplemente acato la decisión y ya estoy fuera muy bien gracias buen día y